La verdad que fue un proceso ejemplar, realmente yo no recuerdo un proceso de estas características que tuvo sus situaciones particulares fundamentalmente a partir de que estas son elecciones que se fueron postergando, tenían que haberse realizado en el curso del año pasado, en el mes de noviembre y por las cuestiones sanitarias la Cámara de Diputados, pero es una ley, decidió su postergación. En función de eso me tocó a mí y en mi carácter de nuestro gobierno quedar al frente del IDATS desde el pasado 15 de marzo y encaramos un proceso de transición también con un enorme trabajo de la Junta Electoral que nos permitió llegar a esta instancia el día domingo en una elección absolutamente limpia, transparente y ejemplar que permitió que las comunidades orígenes de la provincia del Chaco puedan elegir a sus autoridades, autoridades que van a estar asumiendo el próximo lunes 2 de agosto en horario a definir y esto creo que es un muy buen preludio también de lo que seguramente será el proceso electoral que tenemos por delante, tanto las PASO como las elecciones generales. En definitiva, creo que hemos garantizado un proceso de transición muy ordenado en el IDATS y al mismo tiempo también un proceso electoral que fue realmente impecable. Yo quiero felicitar a todos los que participaron porque tuvieron siete candidatos a presidente y la verdad que la elección fue muy muy buena, no tuvimos ningún inconveniente, ningún incidente, no se registró ningún incidente. Esto es un hecho, te diría, casi inédito, siempre hay alguna situación que genere tensión o alguna diferencia. La verdad que hemos transcurrido un proceso el día domingo que se suscitó sin ningún tipo de novedad y esto es muy bueno porque habla también de la madurez de todos los sectores que tuvieron participación en esto, habla del enorme trabajo que se hizo tanto desde el IDATS como desde la Junta Electoral, pasando por la Policía Provincial, por el Ministerio de Salud Pública, que también tuvo una presencia muy importante para garantizar todos los protocolos sanitarios. Así que realmente estamos muy contentos. Terminó hoy el escrutinio definitivo que ratificó lo que había marcado ya el escrutinio proviso, es decir, el triunfo del candidato Miguel Gómez, el segundo lugar de Orlando Charole y el tercer lugar de Víctor Gómez. En ese sentido, en materia de vocalías, lo que quedó establecido es que Orlando Charole tendrá los vocales de la etnia Mocoy, mientras que las etnias Tova y Huiti estará con el candidato Víctor Gómez, eran los que acompañaban a Víctor Gómez como candidato. Es decir, que tenemos ahí en la conformación de las vocalías también algo que se dio y que es parte del juego de la democracia. Quien resultó presidente del organismo no tendrá la mayoría de los vocales, sino están distribuidos entre los dos candidatos que le siguieron el número de votos. Es decir, tanto Orlando Charole como Víctor Gómez.